Hola, buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Janine de la Fuente, soy gerente de Mercadotecnia para Fluke en México. Quisiera platicarles un poquito de las cosas que vamos a tener para ustedes en la edición 2014 de Expoeléctrica Internacional, que se va a celebrar ahora en junio. Nos van a encontrar en el stand 1412 para que nos visiten y ahí van a tener la oportunidad de interactuar en vivo con diferentes equipos que nosotros tenemos. Esta es la cámara termográfica Fluke Ti 400 con una sensibilidad térmica muy alta para ayudarlos a detectar varios problemas en su planta. Vamos a tener dentro del stand de Expoeléctrica Internacional equipos para medir la calidad de la energía, para análisis de tierras físicas, de vibraciones y es importante que participen para que ustedes puedan interactuar de manera directa con los equipos y puedan despejar las diferentes dudas que pudieran surgirles en el día a día en su trabajo cotidiano y cómo resolver soluciones de manera cotidiana. Decidimos participar en esta edición de Expoeléctrica Internacional 2014 porque nos permite interactuar de manera directa con ustedes y ofrecerles soluciones, llave en mano para que ustedes también puedan adaptar cualquiera de estas áreas de ahorro energético, de seguridad de mediciones eléctricas, de vibraciones, de motores y variadores, implantarla dentro de sus programas de seguridad industrial y de mantenimiento predictivo si es que ya cuentan con ellos. Si no, con todo gusto podemos orientarles para que sepan cómo hacerlo. Expoeléctrica Internacional es una gran oportunidad de poner en la mano de los usuarios que son todos ustedes la más alta tecnología, los nuevos productos y herramientas de capacitación que tenemos. Entonces estamos muy complacidos de recibirlos. Les repito el número de están para que se den una vuelta es el 1412 y debajo de este video van a encontrar un link en donde podrán acceder a las capacitaciones online que tenemos de manera gratuita para ustedes y los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos en Fluke en México, tanto en Facebook como en Twitter, para que nos den like, nos sigan, se suscriban y puedan estar recibiendo información, videos, notas técnicas. Nos vemos por allá. Muchas gracias.